Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedez por mí. Me gustaría comenzar estos diez minutos preparando lo que viviremos en pocos días en esta solenidad de Pentecostés, el domingo concretamente. Y a Él, al Divino Paráclito, a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, ahora le pedimos y nos encomendamos a Él para que nos ayude a, como decimos en esa oración introductoria, a hacer con fruto nuestro rato de oración. Y si es posible, también tu vida y la mía. Pues ven, oh Santo Espíritu, ven Espíritu Divino. Hace unos años, entrenando prácticamente mi sacerdocio, a los pocos meses, estaba en el confesionario del colegio en el que trabajaba, por aquel entonces, cuando escuché el siguiente relato, que te voy a contar, que uno de los otros sacerotes, más experimentado que yo, del colegio, les contaba como preparación y como formación, en plática, así se dice, una especie de charla que da el sacerote en el colegio, a los chicos de la primera comunión, que son todos unos verdaderos artistas. Pues comenzó así, dos amigos, compañeros del último curso del mismo colegio, segundo de BAC, con la idéntica afición por navegar. Habían sido seleccionados, porque eran muy buenos, para el campeonato de España de su categoría. Navegaban en 4.20. Los días previos a la regata es normal, que se acude allí, al sitio donde va a desarrollarse el campeonato, y entrenen varios días para familiarizarse, pues un poco con el entorno, con el viento, con la mar, con el lugar en el que ellos, habitualmente, pues han practicado un poco la vela ahí. La cuestión es que después de varios días, preparando el campeonato, el pronóstico del tiempo había previsto una tormenta a media tarde. Se esperaba que iba a ser durilla, pero bueno, media tarde, podían ya estar de vuelta. Pero lo que ocurrió es que ésta se adelantó, y les pilló prácticamente cuando estaban navegando por la mañana. Parecía que se había desatado, créeme, el fin del mundo. En poco tiempo el cielo se oscureció, negro, no se veía absolutamente nada. El viento, que ya era fuerte, comenzó a ser casi hurracanado, y no te exagero, ¿eh? Levantando, como consecuencia, pues unas olas muy grandes, increíbles. Marejada, no, lo siguiente. Todo lo que pudo salir mal, créeme que salió. Muy alejado de la costa, le había pillado, como te decía, totalmente desprevenidos. A la que añadimos que no se veía nada, lluvia, fuerte oleaje, pero para colmo de los colmos, la radio no funcionaba. Total, el barco diseñado para volar sobre el agua, que es una maravilla, no aguantó y volcó. Horas antes, por la mañana, justo cuando habían arbolado el barco, cuando lo habían preparado para salir, y lo estaban bajando por esa rampa de acceso al agua, para comenzar a navegar, uno de los dos, que llevaba puesto el chaleco, salvavidas, se fijó que su compañero no lo llevaba. Pero, por empezar cuanto antes, ya sabes cómo era la gente joven, un poco por pereza, por no ir a por él, total, es verdad que no era la primera vez que lo hacía, pues decidió subirse a la embarcación y tirar sin él. Ya con el barco volcado y los dos amigos agarrados a él, en esa situación tremenda, crítica, se escuchó el grito del que sí llevaba el chaleco. Fulanito, me confesé ayer, estoy en gracia, toma el chaleco. Y por segunda vez, solo volví a decir, Fulanito, me confesé ayer, estoy en gracia, toma mi chaleco. Es verdad que había sido domingo. Pues se quitó el chaleco, aunque hubo un forcejeo, pero el otro se lo terminó poniendo sobre todo porque los dos grandes amigos, como hemos dicho, sabían lo que se estaban jugando, la vida. No hace falta que te cuente el desenlace de la historia. Después de la plática, me acerqué a Saciote y le dije, Oye, bonita historia, me ha encantado. Pero si te soy sincero, aún me estoy recuperando. Si me estaba recuperando yo, los niños de tercero ni te cuento. Pero bueno, pero sí que le pregunté, Oye, ¿es cierta la historia? Porque era muy conmovedora. Y me sonrió y me respondió, Bueno, eso es lo que nuestro Padre Dios hizo por nosotros. Sacrificó a su Hijo amado para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Y continuando, andando, hizo una mirada hacia atrás, donde estaba yo, y me dijo, y perfectamente podía ser el chico que no llevaba el chaleco. Se hizo un silencio increíble, ¿no? Pues a recordar esta historia, que lo hago con frecuencia, me viene a la cabeza la sentencia recogida en el Antiguo Testamento. Concretamente en el libro del Siráceo, o Eclesiastes, que dice así, Un amigo fiel es protección poderosa. Quien lo encuentra, haya un tesoro. Anda que no. Y fíjate, que una parte muy importante de una amistad, es la libertad, por la que ha muerto nuestro Señor, por ti y por mí. Pues los amigos, tus amigos y los míos, no te los dan. Los eliges tú. Y por eso hay que cuidarlos. Hasta el extremo. Pues tú, Señor, también eliges, así me lo imagino, tus amigos. Y me complace saber que estoy en esa lista. Mi nombre está escrito en esa lista. La liturgia de la misa de hoy recoge en su oración una petición de amistad. Una petición sincera y sin compromiso de nuestro Señor a su Padre. Nos narra así San Juan en su capítulo 17 de su Evangelio. Dice lo siguiente, En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oro Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Entonces nos puede preguntar mirándote a los ojos nuestro Señor ahora en tu rato de oración. Fulanito, ¿eres mi amigo? Y a veces se nos puede caer a ti y a mí la cara de vergüenza miramos para abajo pero como dejó escrito San Agustín en este mismo momento puedo, si lo deseo, convertirme en amigo de Dios. Pues es verdad, Jesús, y tú lo sabes que a veces no soy el amigo más fiel. Ciertamente tampoco soy agradecido y a veces poco generoso pero sí que es verdad que me gustaría que me vieras ahí cuando tú me necesitas. En la Santa Misa cuando me alimentas y sobre todo alimentas nuestra amistad. En el Sacramento de la Confesión donde preparo mi amistad contigo donde me das la gracia. En mi oración personal porque en esa conversación que espero que sea diaria y así lo intento fomento de verdad mi amistad contigo. Pues en el viaje de nuestra vida de tu vida y la mía está claro que habrá muchos peligros grandes tormentas situaciones críticas pero Señor era necesario que padecieras que dieras tu vida por nosotros para que esa petición a tu Padre Dios en tu oración se transformara en realidad. Pues terminamos nuestros 10 minutos con esta petición. Santa María Madre mía ayúdame y ayúdanos a no olvidarnos jamás que con tu Hijo estamos a salvo siempre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponernos por obra Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda interceded por mí.